Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11 En el video de hoy vamos a jugar con el personaje Sub-Zero Las habilidades que vamos a utilizar van a ser Hielo Trepador, Hombro Helado y Hielo Creciente Ok, nos toca un oponente con un 39% de probabilidad con 4728 victorias Y vamos a ver cual sería el personaje que va a seleccionar Nosotros seleccionaremos al personaje Sub-Zero Muy bien, seleccionó a Kun Lao y vamos a ver cuales serían las habilidades que va a utilizar con Kun Lao Cierra circular y teletransporte aéreo Ok, con lo que tenemos que tener bastante cuidado es con teletransporte aéreo Ya que es una habilidad bastante buena y es bastante buena para poder confundir Así que hay que tener bastante cuidado con esa habilidad Uno, dos, bien, excelente golpe aplastante, bastante buena Ok, muy buen combo de 12 golpes Ok, vamos a tratar de mantenerlo aquí en esta esquina Ok, bien, agarramos Pulsamos Uno, dos Ok Excelente Agarre Eso, buenísima Ok, vamos a la ronda dos Así que esa habilidad de Kun Lao es bastante buena Y hay que tener cuidado con los saltos que esté haciendo Ya que en el momento que hago un salto Ahí es cuando puede llegar a utilizar esa habilidad de transporte aéreo Excelente Estamos metiéndole bastante presión aquí en esta esquina Oh, bien, ahí fallé Ok, bien Ok Veo que está siendo bastante estratégico Y yo lo que estoy haciendo es meterle bastante presión Ok Ya que la intención es que no quiero que salte para que no use esa habilidad aérea Ok Bien Eso Le queda poco Muy poco le queda Ok Excelente Bien Buenísima Ok, vamos a darle Mercy Le damos Mercy Ok Uno Oh Quitality Bastante buena Se salió Ok Abandono la partida Ok Le metimos bastante presión Muy buena pelea El siguiente oponente tiene un 40% de probabilidad Con 4685 victoria Y vamos a ver que personaje seleccionó Muy bien Seleccionó a Johnny K Y vamos a ver cuáles serían las habilidades que va a utilizar con Johnny K Bola de fuerza baja Estrella ascendente Y enfadado Tiene una muy buena combinación de habilidades Aquí en este caso Lo que tenemos que tener más cuidado Sería con bola de fuerza baja Ya que es bastante buena Ya que es un proyectil medio y alto Es bastante buena para poder tener al oponente a una distancia retirada Así que es con lo que más tendría que tener cuidado Ok Es meterle presión lo más rápido que se pueda Ya que nos puede mantener con esos proyectiles a una distancia media Ok Eso Excelente La hacha La hacha es bastante buena de Sub-Zero Ya que nos ayuda bastante La recomendación que les puedo dar Cuando usen a Sub-Zero Es abusar un poco más de la hacha Ya que es un golpe alto Y lo que viene siendo la patada baja Ok De esa manera podemos confundir al oponente Excelente Golpe aplastante Buenísimo Ok Seguimos con el combo Excelente 10 golpes Buena Eso Buenísimo Ok Vamos de la ronda 2 Si se dan cuenta La hacha ayuda bastante Ya que aquí lo que trato de hacer es pegarle un golpe alto para confundirlo Y después sigo con una patada baja Ok De esa manera podemos confundir al oponente Excelente Lo agarramos Bien Lo alzamos Ok Usa armadura Bien Agarre Buena Ok Oh Buenísima 1, 2, 3 Eso Ok Seguimos Excelente Bien 8 golpes Ok Esta habilidad Habilidad de hombro helado Es un poco complicada de usar Ya que Tenemos una mejor ventaja con el deslizamiento Pero es excelente para hacer combos Buenos Buenos con subsiro Ok Con esta habilidad de hombro helado Excelente Bien Eso Ok Vamos a darle mercy Bien Le damos mercy Ok Esperamos Eso Hombro helado Bastante buena Que buena reacción Que buena reacción Vamos a pedirle revancha Y vamos a ver si selecciona otro personaje O nos da revancha Esta bastante buena esta pelea Aquí lo que estoy tratando de hacer Es meterle presión lo más rápido que se pueda Ya que tengo un poco de cuidado con los proyectiles Ok Vamos a ver si nos da revancha Excelente Nos dio revancha Veo que no esta utilizando casi la habilidad de estrella ascendente Tenemos ese punto a favor Así que Con lo que estoy tratando de tener más cuidado Es con la bola de fuerza baja Ok Es con lo que más me está preocupando en la pelea Ok Bien Excelente De nuevo hombro helado Ok Bien Buena Estamos metiendo bastante presión Ok Bien Ok Eso Buenísima Ok Victoria impecable Bastante buena Oh Bien Abandonó la partida Ok Abandonó la partida El siguiente oponente tiene un 37% de probabilidad Con 4650 victorias Y vamos a ver que personaje selecciona Nosotros vamos a seguir jugando con el mismo personaje que es Sub-Zero Sub-Zero Shang Tsung Muy bien Seleccionó a Shang Tsung Y vamos a ver cuáles serían las habilidades que va a utilizar con Shang Tsung Cadáveres explosivos Sacudida Y levantamiento de fuerza Ok En este caso Lo que tenemos que tener cuidado Es con la sacudida Ya que No hay que tratar de abusar tanto con los proyectiles Sub-Zero Ya que eso nos dejaría en desventaja Con lo que viene siendo sacudida Ok Y también cuidar bastante Lo que viene siendo los proyectiles De Shang Tsung Ya que en el momento de amplificarlos Se hacen dos proyectiles Bien Ok Si se dieron cuenta ahí Utilizó proyectil Ok Bien Shang Tsung es un personaje bastante bueno Y mete muchísima presión Buena Golpe aplastante Excelente Ok Oh Fallé Fallé No puede ser Falló ese salto medio Ok Bien Excelente Ok Oh Abajo Ok Oh No puede ser Ok Si se dieron cuenta aquí Usó sacudida Pero lo amplificó En ese momento que yo lo hubiera golpeado Cuando amplificó la sacudida Ahí se hubiera activado un golpe aplastante Así que Hay que tener bastante cuidado con sacudida Ya que en el momento que es amplificado Se activa un golpe aplastante Instantáneo Ok Es bastante buena esa habilidad Y muy peligrosa Ok Abajo Ok Bien Lo usa bastante bien Tengo que tener bastante cuidado con esos proyectiles Ok Tengo que estar esperando Oh No puede ser Buena estrategia Ok Lanza bastantes proyectiles Y en el momento cuando Me descuido Tira sacudida Lo que viene siendo cadáver es explosivo Bastante bueno Ok Lo alzamos Uno Uno Dos Oh No puede ser Ahí hubiera sido golpe aplastante Puede ser Fallé ahí Bien Agarre Esta habilidad de subsiro Sinceramente la utilizo muy poco La de hombro helado Ya que es mejor La habilidad de deslizamiento Ya que eso nos da Mayor ventaja Ok Pero es bastante buena también Hombro helado Ok Bien Hay que esperar Eso Ancho Estoy teniendo bastante cuidado Con los proyectiles Ya que no sé si va a usar proyectil O cadáver es explosivo Viena Uno Oh no puede ser Ahí fallé Hubiera sido brutality Ok Vamos a darle mercy Bien Ok Hay que esperar Nos queda tiempo Ok Nos queda poco Bien Dos Uno Dos Excelente Lo agarré Congelamos Seguimos con el combo Brutality Bastante buena Muy buena pelea Nunca descansará No olviden dejar su like Y suscribirse Y nos vemos en un próximo video De Mortal Kombat 11 Flawless Victory Flawless Victory Juz Toda T Ot T T